Hola amigos, amigas, querida familia y a todas las personas que se siguen sumando a los distintos países Muchísimas gracias por sus lindos mensajes, porque siempre están pendientes, porque siempre me mandan todo eso Todo lo que me comunican, que están haciendo mis recetas, muchas gracias Y les agradezco mucho por compartir, por suscribirse Y esperemos que sigamos haciendo lo que es panadería y pasteuría ecuatoriana al estilo de Tokio de Luis Hay muchas recetas que se nos parecemos en los diferentes tipos de países Y vamos a ir mostrando Y esta vez les he traído algo que siempre me piden, es hacer un pan palanqueta Pero a este pan palanqueta le vamos a rellenar o hacerle un sándwich de perri Y empezamos Este tipo de pan se hace como los panes de masa madre, puede decir, con una fermentación, un prefermento Entonces eso lo vamos a hacer ahorita, ¿sí? ¿Qué vamos a poner aquí? El agua, que son 580 mililitros de agua, que equivale a medio litro o un cuarto de taza Entonces, a esto le vamos a poner 40 gramos de levadura fresca Es decir, el agua está al clima, ¿no? Al clima Que equivale a dos cucharadas colmadas prensadas ¿Sí? Vamos a mezclar Y en caso de la levadura seca, son 20 gramos, que equivale a dos cucharadas de estas, ¿sí? Pero el agua debe estar tibia, tibia para trabajar En caso de la levadura instantánea, esa hay que ponerle la tercera parte Es decir, 12 a 13 gramos, es igual, una cucharada de estas bien colmadas Eso, ¿ya? De la instantánea, levadura seca instantánea Entonces, ¿qué vamos a poner? Siguiente ingrediente Vamos a poner aquí, dos cucharadas de estas, al dar 30 gramos de azúcar ¿Sí? Mezclamos Y le vamos a poner un poco de la harina Que están aquí, 8 tazas, un kilo Pero le voy a usar un poco de esta harina Pero como es un pre-fermento Y yo les indiqué hacer masas madres Entonces yo voy a coger de la masa madre que yo tengo Y le voy a poner unas dos cucharadas, ¿no? Unas dos cucharadas de masa madre Que a mí me gusta ese sabor, ¿no? En caso de no tener masa madre Solo hágale sin masa madre, nada más Mezclamos Y eso vamos a dejarle de 15 a 30 minutos Hasta que el pre-fermento esté Vamos a hacer lo que es el aliño del pernil Que está aquí, ¿no? Está aquí un kilo de lo que es carne de chancho con su cuero Entonces, para ese kilo Vamos a poner aquí Unos 8 dientes de ajo ¿Sí? Le vamos a poner una media cebolla paiteña ¿Sí? Le vamos a poner una puntita de cucharada de pimienta negra Es decir, unos 2 gramos de pimienta negra Ahí Le vamos a poner aquí Son 3.5 gramos de comino Que son una media cucharadita Le vamos a poner 8 hojas de albahaca 2 clavos de olor 2 pimientas de dulce Que es aquí Le vamos a poner achiote O también se conoce como onoto, ¿no? Vamos a poner aquí Una cucharada Que es unos 7.5 gramos Y todo esto Vamos a licuar Con aceite Más una cucharada de sal Que son 20 gramos Esto de aceite Está a un cuarto de taza de aceite Que son 60 mililitros Y le vamos a poner una cucharada de sal 20 gramos Todo esto le vamos a licuar Hasta hacer una pata Una vez ya licuado Que quede como una pata Este aliño debe quedar saladito Vamos a probar así Cogemos un poquito Y probamos Mmm, bueno Está muy bueno Entonces vamos a coger aquí Esta Generalmente para que reviente el cuero Hay que levantarlo ¿Sí? Y vamos a hacer unas incisiones aquí ¿Sí? A este lado Así es donde está el cuero, ¿no? Y le damos la vuelta Y le damos la vuelta Al otro lado también hacemos unas incisiones Entonces ahí Vamos a coger Y vamos a poner el aliño Y esto pueden dejarle una noche anterior O pueden dejarle unas horas antes, ¿no? Escogemos ahí el aliño Y le vamos a ir poniendo por todos los lados Aquí Vamos a ponerle aquí Vamos a ponerle un poco más del aliño Y si Pueden, pueden frotarle, ¿no? Es decir, meter sus dedos Donde estaban las incisiones Para que entre el aliño, ¿sí? Entonces Una vez que frotamos todos los lados Y aquí Solo el cuero acá encima No Acá adentro, no Encima No encima Sino acá adentro Porque si no acá el aliño se puede quemar Pero un poquito así ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle aquí en papel aluminio Y como no tenemos mucho tiempo Porque mejor dejarle que se marine O se sazone Entonces podemos dejarle esto Una, dos horas O una noche anterior, ¿no? Dependiendo el tamaño de la carne Entonces Vamos a cubrirle completamente con papel aluminio Y de una vez vamos a cocinarle Hora y media en el horno Entonces cerramos Cerramos ahí Hay formas de acero, ¿no? Esta es una Porque también se puede bridar Con un hilo Pero yo el hago ahí Así Le voy a poner otro más Para que se cocine bien Y después que ya hemos cocinado Por ese tiempo Le vamos a sacar El papel aluminio Para que comience a reventar el cuero ¿Sí? El horno precalentado A 180 grados centígrados Entra aquí Y nos vemos De ahí Con eso Vamos a hacer Esta masa Con un kilo de harina Que son ocho tazas Entonces aquí va a poner Ocho tazas de harina, ¿no? Vamos a cernir Y le voy a poner Veintidós gramos De sal Que equivale A una cucharada Bien colmada De sal, ¿sí? Entonces con esto Hacemos el volcán Y le vamos a poner En el centro Ya el agua Con la levadura Reposada No como el preferimento Y le vamos a poner Dos cucharadas Al ras de mantequilla Que son 30 gramos Y todo esto Vamos a amasar Por siete minutos Entonces Vamos uniendo La masa, ¿sí? Estas masas Son un poco duras, ¿no? Duras Para trabajarlas ¿Sí? No son tan flojas Como yo Les hago en las otras Porque Ya con el tiempo Va leudando Y se va aflojando La masa Y esta prácticamente Nos sirve Para hacer una masa De pizza Esta es la base De una pizza Bueno Acabamos de Amasar Siete minutos Redondeamos Le tapamos Podemos poner Un poco de grasa Encima Voy a poner Un poco de aceite Un aceite Y le tapamos Entonces ahí Le tapamos Así ¿Ya? ¿Cuánto vamos Al calde? De 40 minutos A una hora O hasta que doble El tamaño ¿Sí? Dependiendo El ambiente Nos vemos En 40 minutos La masa Ya ha reposado 40 minutos Hasta aquí Miren ¿Cómo está? Entonces Eso es de estado Que ya podamos Trabajar Entonces con el aceite Ven que no se pega Lo que pongan encima Entonces vamos a dividir Esta masa Aquí vamos a cogerle Y yo le voy a dividir En En seis porciones ¿Sí? Seis porciones Ahí en la mitad O sea Ahí está una Y aquí está la otra Entonces aquí voy a dividir En tres ¿No? Ahí Y ahí Y le vamos a acomodar Así Aquí Suave Como que le boleamos ¿No? Pero si tiene una balanza Puede empezar De cada uno Más o menos Unos 300 gramos De cada uno Le cubrimos Con un plástico Y le dejamos Por 15 minutos Reposar Ya pasó 15 minutos Aquí está la masa Lo destapamos Está listo Siempre el pan Para cambiar de figura Hay que hacer eso Entonces vamos a coger aquí Con un bolillo Vamos a estirar ¿No? Le damos la vuelta Le estiramos Así Y vamos ahí Enrollando así Como el pan francés El tipo francés Que les indique ¿Ya? Y está listo Nuestro Molde Ahí Entonces Primero Ahora vamos a hacer El segundo Entonces vamos a Irle Aplastando ahí Y esta parte de aquí Debe estar bien finita Bien finita Y enrollamos ahí Entonces ya Tenemos dos moldes Tradicionales Ahora a este Le voy a poner Orégano Y ya vamos a poner El queso parmesano Aquí por dentro Entonces ya tengo Uno Con queso parmesano Y orégano Enrollamos Y tenemos Otro más ¿No? Voy a hacer Dos así A este Vamos a ponerle Un poco de orégano Encima Se puede poner Con agua ¿No? Orégano Le podemos poner Con agua Pero para Identificamos ¿Ya? A los dos Siguientes Que vamos a hacer Vamos a ponerle aquí Queso Queso fresco O queso con sal ¿No? O cualquier tipo De queso que tengan Le vamos a poner aquí ¿Sí? Toda esta parte Y vamos A ir Enrollando ahí Igual que los otros Así Esta parte No la ponemos La hacemos más fina Y tenemos otro pan Pero a este La diferencia Que a este Le voy a pasar Por pan molido Que ya les voy a indicar Entonces ¿Cómo le vamos a poner Pan molido? Aquí tengo pan molido Entonces Le voy a coger Y le voy a poner Agua aquí Agua Entonces Esta parte de aquí Hay que siempre poner Abajo Es decir En la lata Le ponemos así ¿Ya? No le ponemos así Sino así ¿Ya? Entonces Cogemos esta parte Le ponemos en agua Y le pasamos por pan molido Aquí Es otra alternativa De moldes ¿No? De palanquetas ¿Sí? Acá Le ponemos en agua Justo la parte así Y tenemos Otro estilo De palanqueta Entonces ¿Ya? Esto va a leudar Durante unos Treinta Cuarenta minutos Dependiendo del ambiente Entonces Lo vamos a poner A leudar Entonces Va a leudar aquí De treinta Cuarenta minutos Hasta que doble El tamaño O esté suavito Después les va a indicar Y media del pernil Entonces le vamos a sacar Está calientito El humo Con mucho cuidado Le vamos a sacar El papel de aluminio Para que se Dore El cuero No va a entrar de nuevo Ahí está Entonces vamos a enviarle De nuevo esto Para que Deiga a dorarse Entonces hay que subirle Un poco más La temperatura del horno Para que reviente el cuero Entonces lo vamos a hacer Esto por unos Quince minutos Más Quince a vinte minutos Ya ha pasado Cuarenta minutos Ya le he dado Casi no se puede agarrar Está suavito Suavito Si ven Entonces Que vamos a hacer Para diferenciarlos Entonces A los de orégano Les voy a poner Voy a pintarles con agua Este ya es de orégano Porque ya les puse Le puse al inicio Y le voy a seguir Poniendo más orégano Aquí Acá más A estos Les voy a pintar Con agua También a estos Que no son de orégano Así con agua Porque yo no tengo vapor En el horno Entonces Esto es una alternativa Para que no se cierre La miga del pan Entonces Vamos a cortarle Podemos hacer Varios cortes O un solo corte Así Ya O dos cortes Ahí Y este también Dos cortes Dos cortes Acá este Un solo corte Así También este Un solo corte Ya Esto va a entrar Al horno Por treinta minutos Ciento ochenta grados centígrados Nos vemos en media hora El pernil Que ya salió Entonces Ahora vamos Vamos a hacer Una ensalada O cortido Para Acompañar Entonces Que lleva Aquí está la cebolla Cebolla En agua Vamos a poner Toda esta cebolla En agua aquí Le vamos a poner Un poco de sal Ya Removemos Aquí En este Y le vamos a poner Jugo de limón De unos dos limones Mezclamos Y le vamos a poner También Unas dos cucharadas De aceite Si es que es de oliva Mejor Mezclamos Todo esto Y con esto Vamos a Guarnecer El sándwich De pernil Que vamos a hacer ahora Pero le voy a adicionar A esto Tomate Voy a dejar reposar Un rato la cebolla Y lo adiciono a tomate Hasta eso Voy a sacar El pan El pan Ha estado 30 minutos A 180 grados centígrados Y ya vamos a presentar Entonces Está aquí el pan Entonces Está crocante Y vamos a armarle Vamos a cortarle Pero primero Voy a cortar la carne Antes de armar Le estoy dividiendo En la mitad Y ahora voy a cortarle En En tiritas Para poder ir Armando El sándwich De pernil Ahí Ya estamos Acabando de cortar Y ya para armar Aquí está el cuerito Crocantito Le voy a poner El tomate Aquí Y vamos a estar Con la cebolla Voy a cortar El sándwich Y vamos a poner La carne Aquí En todo esto En el país Existen Diversas formas De hacer sándwich En Guayaquil Lo hacen Con pan enrollado Que tengo En mi canal Entonces lo pueden Hacer así En Quito Hacemos Con rosa de agua Pero esta es Una opción También Un buen sándwich Con pan Con una palanqueta Una palanqueta Este es El primer sándwich Tapamos Ya está Y al plato Vamos a cortar El otro Que está con Al estilo De toque de luis Con queso parmesano Y orégano Está calientito Y vamos a poner Igual El pernil Aquí A este le voy a poner Aguacate Aquí encima Y también Tomate Con las cebollas Y este es otro ¿No? Otro Sánchez De pernil Al estilo De toque de luis También podemos poner El juguito De lo que salió Del pernil ¿No? Encima Así para que quede Jugosito Y nos guste Bastante ¿No? Y Le cerramos Sánchez Bueno Ese es el resultado Del día de obra El pan palanqueta En diferentes versiones Aquí está Esto lo pueden hacer ¿No? Inclusive en sándwiches Entonces Si es que le gustó Este video Por favor Compartan En el lado izquierdo Pongo más videos Sigase suscribiendo Y nos veremos En otra Lo que es la faceta De hacer Lo que es la panadería Y pasería Al toque de estilo De luis Ecuatoriana Nos vemos Voy a probar ahora Si voy a probar Entonces aquí está El cuerito Curito ¿No? Tocante Y vamos a cortar aquí Un 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 Aguacali Entonces Vamos a probar No puedo abrir Mucho la boca Tengo unos Unos fierros ¿No? Mmm Mmm Mmm